Y vamos camino a la sorpresa de Ruth, Ruth va con los ojos cerrados porque no puede ver lo que, a dónde la vamos a llevar, la sorpresa, ¿verdad Ulises? Sí, no le digan nada No pongan en los comentarios Igual estoy con los ojitos cerrados, ¿verdad? Bueno, ahorita nos vemos en la sorpresa de Ruth Sí, adiós Con las hojas cerradas Con los oídos cerrados Y con la boca cerrada Ay, no, se hable de esperar Gracias Aquí la llevamos con los ojos cerrados Sí, los oídos cerrados ¿Ya no los abro? Bueno, sí, sí que los abro Sí, sí que los abro Sí ¡El Pollo Loco! Tanta policía que le hicieron En Ciudad de México no hay Coyoloco No me obstacles Sí, sí que los abro ¡Gracias! 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 No hay que ponerle a las salitas muertes ¡Ahhh! 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 ¡Quieres el camión! ¡Ahhh! 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 ¡Qué es la cabeza! Que se le acabe la festeja 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 Que se le acabe la festeja